Hola amigos, ¿qué tal? Para los que no me conocéis, soy Sveta. Otro día estuve en el supermercado haciendo la compra, comprando unas aceitunas y de repente di de bruces con el tarrito de pimienta verde en salmuera. Bueno, también lleva un poquito de ácido de vinagre. Y me hizo acordar un plato que antes, o sea de eso hace ya a lo mejor 20 años, estaba en todos los restaurantes que se apreciaban. Se trata de solomillo a la pimienta. Pero de repente, con el paso de los años, este plato ha desaparecido de los restaurantes. Y al ver el tarrito, me acordé de lo bueno que está este plato, de lo buena que está esta salsa, sobre todo si es una salsita pues casera, porque yo lo sé que en muchos supermercados ya la venden hecha, pero claro, no tiene nada que ver con una salsita hecha en casa. Me llevé ese tarrito y decidí que tenía que hacer el solomillo a la pimienta para recordarme de lo bueno que estaba y bueno también para disfrutar. Me gusta este plato por varias razones. Aparte de que es tremendamente delicioso, me gusta porque se prepara de una forma super fácil y muy rápido. En esta receta la relación del tiempo invertido, el resultado final es el óptimo. Vamos, o sea, es de las pocas recetas de verdad que en poco tiempo se logra un gran resultado. Espero que os guste la receta. También me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse por favor. Cogemos una cebolla pequeñita o si no media cebolla de la normal y la rallamos. Yo aquí tengo un solomillo que pesa como medio kilo. Voy a quitarle un poquito pues estas grasitas así sueltas, pero sin fanatismo vaya. Lo cortamos en rodajas. El mío como ya está cortado desde el principio así al bies, pues yo seguiré cortándolo así. De un par de centímetros aproximadamente cortamos. No voy a añadir ahora la sal porque la salsa va a llevar ya la sal. Ponemos la sartén a fuego alto, añadimos aceite, una cucharada así y una cucharadita de mantequilla. En mi caso es mantequilla clarificada, que es mucho mejor porque no se quema como la mantequilla normal, ya que está ya purificada. Y así a fuego alto sellamos la carne. La doramos. La doramos pues un par de minutos por cada lado. También depende de cómo te guste la carne. Si al punto o muy hecha. A mí me gusta la carne al punto, no me gusta la carne de cerdo muy hecha. Pero eso ya como vosotros lo queráis. Una vez está doradito le damos la vuelta. Para la receta voy a utilizar pimienta verde que viene en salmora. Bueno, en salmora tiene también un poquito de vinagre. Esta pimienta se vende, amigos, en todos los supermercados y está en la sección de donde están las aceitunas, los pepinillos en vinagre, otros encurtidos. En el caso de que no puedes conseguir esta pimienta, puedes utilizar la pimienta negra. Pero te recomiendo para que el efecto sea así más interesante que la noche anterior a utilizarla la sumerges en agua salada y con un poquito de vinagre y la dejas así en remojo. Utiliza el agua caliente, no hirviendo, pero sí caliente. Añade sal a tu gusto, pero que esté saladita el agua, vaya. Y un poquito de vinagre, así dejas toda la noche y al día siguiente utiliza. Necesitarás pues yo creo que con una cucharada sopera de pimienta negra en grano seca, tendrás suficiente. Una vez la carne también está dorada bien por otro lado echamos 50 mililitros de coñac o brandy y retiramos la carne. Añadimos la cebolla y a fuego suave la doramos un par de minutitos. Añadimos la pimienta que aquí tengo una cucharada y media aproximadamente de pimienta verde y rehogamos un minutito. Añadimos 200 mililitros de nata. Yo estoy utilizando amigos la mata para montar o crema para montar para que así la salsa quede más cremosita, más rica. Y voy a añadir una cucharadita de concentrado de caldo de carne, que es Borel. Podéis utilizar pastilla o incluso podéis utilizar el caldo de carne pero previamente reducido. Necesitaréis unos 100 gramos de caldo. Y cocinamos ahora un par de minutos. Vemos cómo está la salsa. Si está muy espesa pues añadimos un poquito de agua si nos apetece. La ajustamos a nuestro gusto. Devolvemos el salomía a la sartén. Y vertemos también el jugo que había soltado la carne. Y así ya estaría listo. Si te gusta la carne muy hecha pues cuécela cinco minutitos. Yo no voy a cocer más porque me gusta la carne al punto. Está tiernísimo y está en su punto. Muy jugoso. No puede estar más bueno de verdad. Esta receta amigos es ideal para ponerla en una mesa festiva. Además es un acierto seguro porque va a gustar a todos los comensales. De eso no hay duda porque todos conocen esta receta. Además se puede preparar con antelación. Luego a la hora de la cena lo calentáis un poquito y servís con unas patatas fritas a lo mejor. O bueno y a lo mejor así también se puede comer con un trocito de pan. Cuéntame en los comentarios qué tal les ha parecido esta receta y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!